Buenos días. Damos comienzo al pleno hoy día 28 de diciembre. Y siguiendo el orden del día, primer punto, lectura y aprobación de las actas de las sesiones precedentes, la 12-2012, de fecha 16 de noviembre, y la 13-2012, de fecha 30 de noviembre. Si hay alguna objeción a las actas. Muy bien. Señor alcalde, ¿una cuestión de orden? ¿De orden? Bueno, hay un vecino que quería intervenir en uno de los puntos del orden del día, pero no le ha dado tiempo a comunicarlo de forma oficial. Y al mismo tiempo no ha llegado aún, no sé si llegará a tiempo, si pudiera intervenir. No. ¿Intervendrá en ruegos y preguntas? Como corresponde, vamos, si quiere intervenir. De acuerdo. Sí que hay otra cosa del acta del día 30. A ver, ¿cuál es el que dice la pátina de 6? Dice 37.000 euros mensuales. No son 37.000 mensuales, son anuales. Es una recorrección, pero varía mucho, cambia mucho. Desde luego. En la nueva intervención, en la página de esa. Muy bien, se tiene en cuenta. Sí, bueno, iba a intervenir yo, pero me ha pisado el terreno del señor Salgado. Mira, ahí no pasa nada. Lo mío es la página en el acta del 30 de noviembre. No tiene mayor importancia, es que se le quite la S a mi segundo apellido, que sigo siendo Olmos, no Olmos. Página 9 y página 12 del acta del 30 de noviembre. ¿Alguna intervención más, corrección más? Yo sí tengo otra. La página 18, al final de la intervención del acta del 30 también, sí. Parece ser que es la de 30 de noviembre, donde dice 50.000 no son euros, son habitantes. Es un error poner el símbolo del euro, pero yo me refería a 50.000 habitantes, que también es fácilmente improbable. Bien, si no hay ninguna corrección más, quedan aprobadas con estas correcciones, que son correcciones… Y pasamos al segundo punto, que es comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. No hay. No hay. Propuestas, área de alcaldía, punto 311, aprobación del convenio básico bilateral con la Dirección General de Tráfico. Se acuerda, en primer lugar, resolver los siguientes convenios preexistentes con el Organismo Autónomo y Dirección General de Tráfico. El convenio de 2 de agosto de 1999, relativo a control de alcoholemia. El convenio de 28 de julio de 2000, relativo a control de velocidad. El convenio de 4 de octubre de 2007, relativo a acceso a registros de vehículos y conductores. En segundo lugar, aprobar el convenio básico bilateral entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Muchamel, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Provincial de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, con el tenor literal que consta en el acuerdo. En tercer lugar, facultar al señor alcalde para la firma del mencionado convenio, tan ampliamente como sea menester. Y en cuarto lugar, comunicar este acuerdo al Organismo Autónomo Jefatura Provincial de Tráfico y a la Secretaría Municipal para la inscripción del referido convenio en el Registro Municipal de Convenios Administrativos. Se trata de adherirnos al convenio bilateral que tiene firmada la Federación Española de Municipios con la Dirección General de Tráfico. Como ha leído el señor secretario, nuestro ayuntamiento ha tenido firmados convenios con tráfico ya desde el 99, del 2000, del 2007 y que ahora lo que se hace es dejar sin efecto y se presta conformidad a este nuevo convenio. Como saben, la competencia municipal en materia de tráfico consiste en la vigilancia de las vías de su titularidad, así como la denuncia de sanción de las infracciones que en ellas se cometan vía ordenanza reguladora. Con este convenio lo que se pretende, bajo el principio de colaboración y coordinación con la Dirección General de Tráfico, es realizar acciones de excesión de materiales, apoyo logístico, técnico y todo relacionado con la seguridad vial y los planes que se desarrollen en materia de seguridad vial. También lo más importante es la transmisión de datos entre ambas Administraciones y acceso a registros. Por tanto, lo que se hará desde la Jefatura Provincial de Tráfico será llevar o transferir o darnos información sobre los conductores de vehículos, nuevas matriculaciones, altas, bajas y apoyarnos en todas las campañas que podamos realizar. El ayuntamiento, por contra, lo que se compromete es a comunicar todo tipo de sanciones, tanto graves como muy graves, y las modificaciones que se produzcan en el registro de vehículos, así como la siniestrabilidad que haya dentro del municipio. Señor portavoz. Sí, buenos días. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, en principio vamos a votar a favor, siempre y cuando este convenio, que tiene carácter eminentemente administrativo, no suponga un coste para las arcas municipales en cuanto a la posible inversión en recursos y programas para llevarlo a cabo. Bueno, hacemos esta matización porque lo preguntamos en la comisión informativa y no se nos supo contestar de una manera clara y tajante, y por eso lo repetimos aquí y queremos que quede constancia de ello. Muy bien. Señor portavoz. Sí, nuestro voto es a favor. Sí, el tema es a favor. Pues, con esa matización que ha hecho el Grupo Socialista, queda aprobado por unanimidad. Área de servicios a la persona, punto 321. Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Muchamel y la entidad, asociación DACLA, solidarios con el pueblo saharaui para el curso 2012-2013. Propuesta, d'acord, en primer lugar, de aprobar el compromiso de la despesa por import de 3.400 euros a càrrec de la partida presupuestaria correspondiente. Segon, aprobar el test del convenio a suscribir en la entidad, asociación DACLA, solidarios con el pueblo saharaui para el otorgamiento de una subvención nominativa para el curso 2012-2013, el test del cual es del tenor literal que consta en la propuesta. Tercer, dispensar la constitució d'aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i considerant que les seves activitats qualificades d'interès social rellevant i a fi d'evitar-li despeses que suponen una dificultat econòmica per a la mateixa. Quart, facultar el senyor alcalde per a l'assignatura de l'esmentat conveni tan d'ampliament com sigui ministeri, sinó que notificar els precedents acords als representants de l'entitat beneficiària al registre municipal de convenis per a la seva inscripció i donar-los i publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents. Senyor Portobot. Sí, és el conveni que es firma tots els anys amb aquesta associació i cua finalitat és que, dins del projecte Madrasa, un nen Saja Arauí procedent del campo de refugiats reciba formació acadèmica en una família de Montxamé. La consignació presupostària és de 3.400 euros. Senyor Portobot. Sí, igual que ha dicho el senyor Portobot del Partido Popular, el Grupo Socialista també votarem a favor, puesto que és un conveni que viene de hace molts anys i té una part social i formativa molt important per a aquests nens beneficiaris. De acuerdo. Sí, estem a favor també. De acuerdo. Sí, m'agradaria fer una hematització. Des d'Esquerra Unió de Montxamé consideren que aquesta associació fa una gran labosa de solidaritat amb el poble saharauí. Així mateix, ens agradaria donar algunes dades d'interès que són aquestes. Al setembre de 2011, a la ciutat anomenada igual que l'associació, en la qual aprovém avui el conveni d'ACLA, després d'un partit de futbol, la població saharaui va marxar en una manifestació pel dret de l'autodeterminació que va anar brutalment dissolta per les autoritats marroquines, provocant la mort del jove saharaui Maïssan Mohamed Lamín. La població saharaui de la ciutat d'ACLA es troba assedjada i somesa a un toc de queda imposat per les autoritats marroquines, mentre que els colons, protegits per soldats marroquins, es passegen per la ciutat saquejant, cremant propietats i detenint els saharauis. A l'octubre també de 2011, l'eurodiputat d'Esquerra Unida, Willy Meyer, va tractar de visitar la ciutat del Sàhara de la Llun, on se li va impedir baixar de l'avió de forma violenta per membres de la policia marroquina, la qual cosa va implicar una vulneració dels seus drets humans. Considerem que impedir a un ciutat de la Unió Europea visitar a la Llun o qualsevol part del Sàhara, territori anexionat il·legalment pel Marroc, país que té un tracte preferencial per part de la Unió Europea, és un fet de tal gravetat que ha de suposar una revisió dels tractats de la Unió Europea en aquest país. El novembre de 2012, un grup d'activistes espanyols, que formaven part d'una brigada de solidaritat i observació de drets humans, organitzada per el Moviment de Solidaritat Brigadista, visitaven la ciutat sajaraui de la Llun. Van ser violents i il·legalment expulsats del territori reocupat i se'l va negar fins i tot l'assistència consular. El govern marroquí pretenia així evitar la presència d'observadors internacionals durant la mobilització popular sajaraui en el segon aniversari del 10 i 6 i després de les manifestacions d'aquests dies durant la visita de l'Enviat Especial de Nacions Unides. L'història del Sàhara, tal com es troba avui, es remunta a la fi de l'any 1975, quan la debilitat del règim de Franco va ser aprofitada llavors pel Marroc, que havia obtingut la independència en el règim 50 per ocupar militarment els territoris del Sàhara. Aquí va començar el malsom del poble sajaraui, que va seguir guerrejant amb el Marroc entre el règim 1975 i 1986, aglutinant-se la seva lluita sota la independència solent independentista front polisari. En 1991, el polisari i Rabat van signar un acord de pau i Nacions Unides corrobora aquest acord establint clarament la necessitat de la celebració d'un referèndum a la regió, un referèndum que mai va arribar. A principis d'aquest segle, per desbloquejar les negociacions als Estats Units, va enviar a la zona el secretari d'Estat, Jan Schwerker, que va traçar un pla de divisió de la regió entre el Marroc i el polisari. El famós pla va a què? El front polisari, encara que sense agradar-li, li va cedir i va acceptar, va a acord. El Marroc no ho va fer. A dia d'avui, Nacions Unides seguís considerant el Sàhara un territori per descolonitzar. Mentrestant, la situació del poble saharau hi va empitjorant. El Marroc ha ocupat gran part del territori, obligant el molt saharau i de refugiar-se en campaments. En 2009, un informe del Parlament Europeu alertava sobre la deteriorització dels drets humans a la zona. No obstant això, el Marroc segueix exercint la vigilància i l'administració de la zona. Se censura informacions a la premsa. Se impediria el pas de polítics i activistes estrangers. Ningú que vagi a recolzar el poble saharaui és ben rebut allí. Per tot això, és perquè el sol·licitem a proper ple que es realissi una declaració institucional on es denunci la situació política, social i humana que està sofint del poble saharaui i se sol·licita al Govern d'Espanya exposició i fermament pel dret d'autodeterminació del Sàhara i assumissi la responsabilitat que com a potència colonitzadora li correspon. Asegurant el compliment dels acords signats entre el Govern del Regne de Marroc i el Front Polissari el 1991, pels quals se signava la PAU i se sometia a la independència del Sàhara al referéndum. Moltes gràcies. Sí, bueno, gracias por instruirnos en la historia del poble saharaui pero, claro, creo que no tiene nada que ver con el punto de la ley del día. Agradezco su intervención porque ha sido muy instructiva pero, claro, reiterar lo que le vengo diciendo durante muchos plenos seguidos. Respetemos lo que es el Reglamento Orgánico Municipal que determina perfectamente que es una moción que es lo que usted acaba de leer aquí y plantea ya que se incluya en el próximo pleno y lo que aquí se está discutiendo hoy que es un convenio que no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted ha leído porque podemos estar a favor o en contra gustarnos o no gustarnos y digo utiliza usted un punto de orden del día donde se aprueba un convenio para dar todo un mítin político con carácter de emoción. Eso es una prueba más de lo que vengo reiterando que se le permite decir lo que usted considera oportuno a pesar de que usted luego se queja a los medios de comunicación que se le beta o se le impide la palabra. Yo le rogaría por favor que se limitase lo que es el punto de orden del día y si no como digo en el próximo pleno presente usted una moción sobre el pueblo saharaui o sobre cualquier otra cuestión que sea de su interés se discute todos los partidos políticos intervenimos y no utilizamos este subterfugio del uso de la palabra para hablar cada uno de lo que quiere entre otras cosas porque el pleno tiene unos puntos de orden del día establecidos que todo el mundo debemos limitarnos a hablar sobre esos puntos de orden del día hay otros mecanismos como digo en los que puede plantear lo que quiera una moción un rego una pregunta cualquier otro porque entre otras cosas si no derivamos porque ahora lógicamente el partido Sancidete tendría que hacer el uso de la palabra el grupo de leyendas el uso de la palabra entonces derivamos lo que es el punto del día de un convenio a hablar de otro asunto que no tiene nada que ver con lo que vimos aquí a tratar no me ha explicado yo bien o usted no me entiende en ningún momento he dicho que esto ha sido una moción he dicho que para el proper pleno pudieran presentar una declaración institucional sin ir a voluntad simplemente también me ha dicho que venga a hablar de política también en un pleno son políticas que estamos aquí ¿no? también de política ¿qué? ¿no? simplemente en eso he hecho una declaración a partir de un punto de la orden del día que sí que estaba que era un convenio de colaboración en Zagla entonces lo que he hecho es exposar la situación actual del pueblo saharaui simplemente per a ver si ustedes quieren están dispuestos al proper pleno ha presentado una declaración institucional la presentaré no patisca no pensé que no voy a reiterar lo dicho ya por el portavoz un ruego no se le ha quitado la palabra como ha visto no ha tenido ningún tipo de censura para decir lo que diga pero le ruego que a partir de ahora se ciña al punto del orden del día es un ruego que le hago para que se ciña al punto del orden del día simple y llanamente hay los mecanismos suficientemente claros y establecidos ya en este pleno para que usted presente las mociones declaraciones institucionales solicitudes y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo y todo el derecho a hacerlo pero en el pleno el punto del orden del día es un convenio con una asociación en defensa del pueblo saharaui para con el que este ayuntamiento se compromete a contribuir con la formación de ese niño saharaui no tiene nada que ver con el punto del orden del día reitero no se le ha quitado la palabra pero ruego no lo vuelva no lo vuelva a hacer porque no es no es el mecanismo correcto vamos por respeto a los demás bien queda aprobado por unanimidad y pasamos al siguiente punto área de servicios generales punto 331 corrección de errores acuerdo del ayuntamiento pleno de 16 de noviembre de 2012 se acuerda como punto único rectificar el acuerdo quinto del punto primero de la sesión plenaria del día 19 de noviembre de 2012 en el sentido de que la suma de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 de todo el personal al servicio de este ayuntamiento afectado por la supresión de la misma así como la de los miembros de la corporación asciende la cantidad de 328.276 euros con 65 céntimos en lugar de la cantidad indicada de 328.276 euros 73 euros con 65 céntimos Señor portavoz Sí, como recordarán el portavoz del Partido Socialista detectó el error en el pleno del 16 de noviembre una vez comprobados los números y viendo que efectivamente existe ese error lo que se trae aquí es la rectificación de los números que aparecían en aquella propuesta Señor portavoz Sí, bueno dos cuestiones una, lógicamente si el error lo advertimos nosotros no nos queda más remedio que en coherencia a apoyar y aprobar la propuesta y en la lectura que ha hecho el señor secretario creo que hay que ha habido un baile de fechas porque el acta es del 16 de noviembre y no del 19 Está bien Vale, vale Es 16, sí Está puesto en una parte 16 y en la otra 19 Vale Perfecto Sí, señor portavoz Sí, de acuerdo Señor portavoz En este punto en el más tíndromos ya sabéis que es un simple error aritmético el que es portal y no podemos estar en contra de que el material es corregible pero sí están en contra como van por el manifiesto en el 7 de noviembre de la sucesión de la paga extra de Nadal por tal motivo de abstenir Muy bien votos en contra no hay abstenciones votos a favor una abstención Punto 332 desafectación de los inmuebles de titularidad municipal identificados como locales en planta baja sitios en la calle Mare de Deuda del Pilar 62-64 Acuerdo en primer lugar de iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica de los inmuebles de titularidad municipal sitios en la calle Mare de Deuda del Pilar número 62-64 de la localidad de bienes de servicio público a patrimoniales por dejar de estar afectos al uso público conforme ha quedado motivado en la parte expositiva de este acuerdo para los que seguirán los trámites señalados en el artículo 8 del Real Decreto 1372 barra 1966 de 13 de junio por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales Segundo publicar en el boletín oficial de la provincia extracto del presente acuerdo sometiendo el expediente al trámite de información pública durante un mes y tercero delegar en el alcalde presidente de la corporación la facultad para la adopción del acuerdo de aprobación definitiva siempre y cuando transcurrido el plazo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones como todos saben hemos trasladado parte de las oficinas municipales al centro social polivalente ahora lo que se hace es iniciar el trámite administrativo de desafectación del uso que tenían esos locales para que pudiéramos para poder destinarlos a cualquier otro uso es como digo es un trámite necesario administrativamente hablando señor portavoz sí la propuesta que hoy se somete a pleno es consecuencia de como ha dicho el señor portavoz de una decisión anterior del equipo de gobierno del partido popular como es el cambio de ubicación de determinados servicios municipales nosotros el grupo socialista no estamos de acuerdo con ese cambio de uso de las instalaciones que ha hecho el equipo de gobierno por las siguientes razones esta decisión supone en vez de acercar y facilitar el contacto de la ciudadanía con la administración alejársela y dificultar dicha relación además supone una concepción del trabajo público más propio del siglo pasado que de los tiempos actuales pues en vez de de hacer más visible este trabajo se opta por la ocultación física esta decisión supone desmontar un sistema organizado y en funcionamiento y supone una peor atención al ciudadano pues la dispersión de servicios es mayor planta baja primera planta cuarta planta del centro social urbanismo en otro edificio alcaldía en otro edificio supone la pérdida de servicios municipales algunos de ellos bandera reivindicativa del partido popular durante mucho tiempo como la sala de estudio al igual que supone un empeoramiento de otros como la oficina de información turística y también supone la renuncia a servicios del conservatorio pero sobre todo el grupo municipal socialista no puede estar de acuerdo con una decisión que supone que haya niños dando clase en un semisótano mientras que el concejal de turno tiene como despacho un aula amplia soleada y ventilada el grupo municipal socialista no puede estar de acuerdo con una decisión que supone mandar a los jóvenes del municipio a un bajo para que la concejalía se quede en su espacio amplio y equipado pensando en ellos o pensado para ellos y como la desafectación de todos estos locales es la consecuencia de todos esos hechos el grupo municipal socialista está totalmente en contra señor portavoz sí nuestro grupo se va a estener en este punto señor portavoz nosotros vamos a votar en contra hay otras cosas los motivos que has posado el recolzero es el motivo del Partido Socialista y también hay una otra cosa que es fa también votar en contra si no hubiera su cooperación a lo mejor lo hubiéramos estrés pero la situación el tema en la comisión se nos va a decir que estarían a la venta o per alquilar a los horas nosotros no podemos aceptar que se venga una parte del patrimonio porque después podríamos hacemos falta y sería muy más costoso tener que tornar a comprar este o un altre a los horas no podemos votar en contra bueno lo del Partido Socialista es una valoración lógicamente subjetiva que respeto profundamente cada uno puede tener la opinión que considero oportuna de la situación de los funcionarios de donde los ponemos donde los ponemos la razón fundamental que el equipo de gobierno para adoptar esta decisión es de ahorro de coste económico no podemos permitirnos lo que sí que hizo el Partido Socialista tener un edificio de 5 millones de euros sin utilidad con tres plantas absolutamente vacías y gastando eso el Partido Popular no lo puede consentir ni no lo va a consentir ni en ese ni en ningún otro edificio en relación al trabajo del siglo pasado bueno pues una opinión bastante demagoga no voy a entrar en ella porque lógicamente que los funcionarios estén en una planta o estén en tres plantas no creo que eso repercuta mucho en el funcionamiento de su trabajo en cuanto a la centralización de los servicios no hay ninguna variación porque la intención de este equipo de gobierno si es posible es que se vuelvan a centralizar allí todos la alcaldía ha estado siempre fuera y sigue estando fuera nunca ha estado la alcaldía con el resto de servicios y por tanto reducción de servicios ninguno se lo hemos dicho ya por activa y por pasiva lo único que hacemos es centralizar y utilizar un edificio que repito le ha costado a todos los ciudadanos muchas veces más de 5 millones y que no es que estuviera infrautilizado es que estaba prácticamente desierto y creando gastos como usted lo sabe había un conservatorio que se utilizaba dos plantas y el resto el mismo coste la misma utilización porque estaba todo el día abierto y sin embargo no lo utilizaba nadie en relación a que la cuarta planta la cuarta planta es tan útil como la primera o como cualquier otro no se ha reducido absolutamente ninguno de los servicios que se vienen prestando se han trasladado lógicamente de un sitio a otro menos útil es tener una biblioteca o una sala de estudio en una cuarta planta porque el que decidió aquello seguramente no miró el coste lógicamente miró simplemente que le diera el sol al aula pero nosotros como tenemos una obsesión con los números es cierto ya voy a reconocer que tenemos obsesión con los números nosotros venimos aquí a ahorrar dinero a rentabilizar lo que tiene este ayuntamiento y que le cueste lo menos posible al ciudadano muchas veces eso en relación al Partido Socialista y en relación a lo que me dice Esquerra Unida pues no lo sé lo primero que vamos a hacer es desafectar esos locales que es el paso previo lógicamente a tomar cualquier otra decisión ¿cuál es la decisión que va a tomar el equipo de gobierno? pues ya le dije no lo sé no lo sé si lo alquilamos si lo vendemos ya se verá vamos a iniciar el procedimiento de desafectación y después decidiremos que no descartamos lógicamente ni el alquiler ni la venta porque este ayuntamiento como muchos ayuntamientos pero este en concreto no está muy bien económicamente hablando no está muy bien y entre otras razones no se ría no está muy bien entre otras razones porque alguien no lo ha dejado muy bien y usted tiene también como repito pleno a tan pleno alguna responsabilidad en ello por tanto de momento no se ha tomado ninguna decisión sobre alquiler o venta pero está ahí el ayuntamiento de Buchabel tiene suficientes locales tiene suficientes locales de momento lo que hay algunos que acondicionarlos para determinar las cosas que se irá haciendo poco a poco Sí, alguna intervención Solo una pequeña matización desde el máximo respeto también al concepto de utilización recordar al señor portavoz que se ha pasado de utilizar determinados espacios por 20 niños por la tarde a ser utilizados por una o dos personas solo por la mañana si eso es optimización de recursos pues es una forma también de entender el concepto porque recuerdo que todas esas plantas que ahora y espacios que ahora se destinan a uso administrativo también están igual de ocupadas por la tarde que estaba la planta del conservatorio por las mañanas ¿Alguna intervención más? Sí Anem a ver Lo único que quiero decir que no vogueren que se venguera y en cuanto a tan mal está el Ayuntamiento de Muchamel yo creo que ya ya está bien de crear ese alarmismo ya es un poco innecesario ¿No? Tenim un deute sí como tiene cualquiera y es un deute que es perfectamente asumible por el Ayuntamiento y el Ayuntamiento está pagando ¿Quién interés hay en vender mira, mira anemos a alquilar eso y de lo que nos vengan de alquiler anemos a destinarlo a cualquier proyecto de impuestos social o lo que siga pues mira podrían ponerlo de acuerdo pero no están obsesionados en el deute y alarmando a la sociedad en un deute todos tenen deute y han implementado que pueden pagar no es problema Vuelvo a repetirle todavía no se ha tomado la decisión que se va a hacer con las locales usted ya está diciendo que vamos a venderlo vamos a ver espérese que terminemos el procedimiento de esa afectación después le plantearemos lo que pensamos hacer con ello alquilarlo venderlo entonces tú opinas a lo mejor llegamos a un acuerdo y bueno si para usted debe más de 11 millones de euros no es un problema para nosotros sí para nosotros es un problema lo que quiere que le diga yo cuando llegué aquí me encontré con lo que me encontré y para mí era un problema y poco a poco vamos solucionando los problemas pues claro vamos solucionando los problemas vamos solucionando los problemas le vuelvo a recordar lo que ya le vengo reiterando 3 millones y medio estaban sin pagar lo hemos podido pagar hay dinero sin consignar se va a ir poniendo pagando que sí que sí que no debemos que para usted parece ser que 11 millones de ver 11 millones eso no es nada para nosotros sí nosotros tenemos que hacer una política de control de gastos y repito no se ha tomado la decisión si se va a alquilar o se va a vender le dije que lógicamente una vez que se termine el procedimiento de esa afectación se tomará la decisión cuando se tome esa decisión si a usted no le gusta entonces manifiesta lo que considera oportuno ahora me dice que a lo mejor sí que le interesa que lo alquilemos y eso destinarlo a lo que le destinamos porque yo no en ningún caso he hablado de que ese dinero que se pudiera sacar de esa futura venta o de ese futuro alquiler se vaya a destinar a amortizar deudas a mí no me lo habrá oído decir he dicho que este ayuntamiento tiene una situación económica complicada por no decir otra palabra complicada es lo que he dicho y la reitero pero eso está a la vista de todo el mundo la conoce y a todo el mundo por reiterativa claro que lo reitero evidentemente para que lo conozcan los ciudadanos no estoy alarmando yo cuando digo la verdad no se alarma a los ciudadanos cuando se alarma a los ciudadanos es cuando no se dice la verdad si se les dice a los ciudadanos lo asumen lo saben bien evidentemente que es una decisión de este equipo de gobierno haber hecho ese traslado de oficinas y lo único que nos motivaba es eso es optimizar recursos del ayuntamiento de la dispersión sigue habiendo la misma dispersión que había antes porque aquel edificio estaba utilizado por servicios sociales también y teníamos urbanismo en un sitio teníamos la OMAC en otro y la alcaldía en otro ahora está la alcaldía está urbanismo y está el otro edificio con servicios sociales dispersión es la misma problemas de de perder servicios ninguno porque el conservatorio la prueba está que el conservatorio la consejería le ha dado el visto bueno las instalaciones le ha dado el visto bueno la consejería le ha dado el visto bueno los padres le ha dado el visto bueno el claustro de profesores y le hemos dado el visto bueno el equipo de gobierno los únicos que no le han dado el visto bueno son ustedes que se permitieron no gastar cinco no son fueron cinco fueron seis millones de euros en un edificio para albergar un conservatorio de grado profesional que da clase a 150 críos pues eso lo siento no 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 nuestro grupo no nuestro equipo de gobierno no lo ha hecho lo que tiene que hacer y evidentemente que lo de los locales pues se alquilarán o se venderán o ya veremos lo que se hace pero ojalá se pudieran vender porque es evidente que ustedes usted usted no pero su grupo ha estado en este equipo de gobierno y ha dispuesto de muchos recursos para hacer cosas y este ayuntamiento tiene deuda pero tiene este pueblo muchas carencias también y hay que hacer cosas este ayuntamiento este pueblo tiene muchas carencias que después de mucho tiempo de gobierno no le repito de quién pues siguen esas carencias y hay que intentar hacerlo ahora por desgracia la situación es la que es y no podemos tirar manos ni de consejería ni del ministerio ni los constructores ni nadie porque no entonces tenemos que tirar manos de nuestros propios recursos y el ayuntamiento tiene muchos evidentemente locales tiene pues bastantes me iba a decir para aburrir pero me conformo con decir bastantes así que pasamos a votación votos en contra abstenciones votos a favor punto 333 resolución por mutuo acuerdo de la concesión de uso privativo para la construcción de edificación destinada a culto religioso en terrenos de dominio público y la consiguiente contraprestación a favor del ayuntamiento consistente en el usufructo de dos locales en la calle Monobar de esta localidad se acuerda primero revocar el acuerdo de cesión de usos mutuos suscrito entre el ayuntamiento de Muchamel y la entidad religiosa testigos cristianos de Jehová dejando sin efecto la ejecución de los compromisos derivados de dicho acuerdo de conformidad con las condiciones recogidas en el acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2009 declarándose extinguidos los derechos resultantes a favor de las partes consistentes en la concesión administrativa de uso privativo sobre una porción de la parcela de titularidad municipal destinada a equipamiento comunitario en la urbanización La Huerta constituida a favor de esta entidad religiosa y el derecho de usufructo sobre los locales de titularidad de aquella ubicados en la calle Monobar constituida a favor del ayuntamiento segundo formalizar en documento administrativo el presente acuerdo con renuncia expresa y mutua por ambas partes en cuanto a cualquier reclamación de derechos daños o prejuicios y una vez adquirida la firmeza del mismo proceder a la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos constitutivos de los anteriores derechos de uso siendo los gastos que todo ello origine a cargo de la parte que insta la extinción tercero facultar al señor alcalde para la realización de las actuaciones y formalización de documentos que resulten precisos para la ejecución de este acuerdo señor por favor sí como ha sido el señor secretario recordarán que en el año 2009 lo que hizo este ayuntamiento fue permutar unos terrenos de la urbanización de la huerta por el uso de unos locales en la calle Monobar una asociación testigo de joven en concreto que ellos tenían la intención de realizar allí un templo de culto pero han tenido problemas con la confederación ideográfica del Júcar dado que hay ahí un barranco y hay dificultad de construcción y lo que nos solicita ahora es eso la revocación de esa permuta que se hizo en el año 2009 lógicamente a nosotros no nos crea eso ningún perjuicio y además a manifestar precisamente que cualquier gasto que casi nace esa recesión de esa permuta correría con ella con los gastos por lo tanto nosotros lo que hacemos es aceptar esa solicitud de renuncia a la permuta y se va a realizar lógicamente señor portavoz Sí, de acuerdo tal como ha dicho el portavoz del Partido Popular esto era una petición de esta asociación y si no ha supuesto además gastos para el ayuntamiento y ahora ellos no quieren seguir con el proyecto por nuestra parte nada que objetar Sí, si las dos partes están de acuerdo por supuesto estamos de favor Señor portavoz es una cosa que no lo único que sí que volría recordar al señor Cuevas que no es no es una asociación es una entidad religiosa es una ya pero que no es asociación como tal es una religión por ser muchísimas más que ni hay no es ni una como asociación viene como asociación tal yo no sé si es asociación no es asociación o deja de serlo el nombre de la entidad con la que nosotros hemos hecho la permuta aparece asociación yo ya no le puedo decir otra cosa ¿de acuerdo? el sal de acuerdo queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto 334 modificación del régimen de dedicación como siempre decimos abandonar o no pronunciarse ya está por si no quiere abandonar lo mismo da siempre se ha hecho de no pronunciarse pero que si quiere abandonar la sala puede abandonarla vamos el acuerdo es en primer lugar de aprobar el grado de dedicación y de retribución de la señora concejala doña Nayara Fernández Olarra a dedicación exclusiva completa y una retribución de 1.428 euros con 57 céntimos distribuidos en 14 pagas anuales segundo el desempeño de esta concejalía en régimen de dedicación exclusiva completa tendrá efectos con fecha 2 de enero de 2013 Sí, como todo el mundo también sabe el reglamento orgánico municipal que aprobamos entre todos lo que regula son las dedicaciones que tiene derecho cada grupo político en función de la representación que obtiene en las elecciones hasta la fecha el partido socialista no la había agotado y ahora lo que propone es que se libere un concejal otro concejal con dedicación exclusiva de forma que ahora tendrá una dedicación exclusiva otra dedicación parcial y un asesor en total y a modo de ejemplo he estado mirando esta mañana creo que será el único ayuntamiento donde la oposición tiene más sueldos que el equipo de gobierno 7-6 Señor portavoz Bueno, es como ha dicho el señor portavoz es una posibilidad contemplada en la organización municipal hasta ahora se había intentado funcionar de una manera y consideramos necesario hacer uso de esa posibilidad por lo tanto la vamos a apoyar Muy bien Es un asunto interno del partido socialista y nuestro voto es abstención Abstención A ver, Nayara tú te vas pensar bien ¿no? Te vas pensar bien ¿no? Estás de acuerdo Si Nayara ha estado de acuerdo yo no lo tengo que oposar Simplemente pues bueno nada que sí Bien, pues bueno, no no hay unanimidad ¿Votos en contra no hay? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobado ¿Vale? 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 Su voto que no coste El voto de Nayara 18 18 a favor y Muy bien Punto 335 Regulación del sistema de grabación en vídeo de las sesiones plenarias Puesta de acuerdo en primer lugar de establecer la regulación de las condiciones y efectos de las grabaciones de las sesiones plenarias en audio y vídeo para captar sonido e imagen que reproduzcan el desarrollo de las sesiones públicas del Pleno Municipal En segundo lugar las grabaciones de las sesiones plenarias se regirán por las normas que constan en el acuerdo En tercer lugar el presente acuerdo tendrá eficacia inmediata en cuanto a ese ejercicio de las potestades de policía de la Alcaldía Presidencia del Pleno y del propio Pleno respecto del desarrollo de las sesiones sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para general conocimiento Asimismo se tramita como modificación del artículo 88 del Reglamento Orgánico Municipal de cuyo apartado 5 se suprime el inciso final en el que se dice no pudiéndose autorizar copia alguna de los mismos Cuarto lugar facultar al alcalde presidente para la ejecución de este acuerdo y la tramitación administrativa hasta la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del artículo 88 5 inciso final que no requerirá de nuevo acuerdo plenario si no se formula durante la exposición al público prevista en la ley 785-2 de abril alegaciones o reclamaciones a esta modificación señor por favor este pleno acordó en junio que se procediese a la grabación de las sesiones plenarias y también se acordó que antes de final de año se trajese lo que era la regulación de las condiciones con que se iba a realizar la grabación y el efecto que tendría esa grabación lo que se hace es determinar exactamente cómo y se podrá utilizar y en qué condiciones como dice la propuesta lo que se hará será una copia bajo la fe pública del secretario que lo que garantiza es la fiabilidad hay una alterabilidad de esa copia de vídeo y se publicará en la página web municipal además se remitirá una copia de cada sesión plenaria a todos los grupos políticos y lo que modificará es el acta escrita que sólo se recogerán resumidas las intervenciones de los diferentes grupos políticos dado que ya se aporta en formato CD si alguna intervención quiere que se coste expresamente lo que se sugerirá o se pide en ese acuerdo plenario es que se aporte el documento escrito y quedará mencionada el acta escrita eso es lo que se regula con carácter general en el tema de la grabación de vídeos de las sesiones penales señor portavoz sí esta es una propuesta hablada negociada y o consensuada no me atrevo a definir con precisión el término para que el portavoz de Esquerra Unida no me llame la atención pero de todos los grupos por lo tanto nosotros estamos de acuerdo únicamente dejar constancia de los dos aspectos que ya propusimos en comisión uno que se tenga en cuenta para cuando sea posible mejorar la calidad de la grabación visual y dos que en las actas escritas del pleno se incluya siempre un índice de los temas tratados para que sea más fácil la localización del punto en el vídeo sin ese índice cuesta mucho más sí desde yendo así como ya sabido siempre hemos considerado que la grabación de los plenos en vídeo y audio es esencial y debe estar a disposición de todos los vecinos junto a las actas de los mismos ahora bien no creemos que la secretaría del ayuntamiento deba omitir la redacción literal de las actas sustituyéndolas por vídeo creemos que el acta es y debe seguir siendo el documento que dé fe de lo que transcurre literalmente en un pleno siendo este el instrumento al que debe acudir cualquier interesado para saber qué pasó que se aprobó que se debatió y que manifestó cada grupo político sin necesidad de utilizar instrumentos audiovisuales por lo tanto nuestro voto es en contra señor profesor sí a ver compartís que en gente así la suestad pensa que sí que deben de mantenerse deben de seguir mantenintse la redacción de los actes aunque debe ser que se puede ver en el vídeo el problema es que a lo mejor necesitas buscar cualquier cosa concreta y por otra por el vídeo pues tienes que estar avanzando o no pueden en fin es más complicado pero eso es la comodidad de los actos considero pero bueno nosotros de todas maneras anemos a votar a favor desde la moción por ejemplo no va a haber consens yo voy a votar en contra lo cual es cuando yo me queixo y proteste que se manipule esa situación de decir es que estaba por consens no perdón consens en esa situación voy a votar en contra entonces no hay consens pero en este caso está claro que había consens es lo único no te gracias bien la razón bueno la justificación de no consenso es que hay un grupo que vota en contra es que ya pues por eso digo usted está diciendo que hay consenso acaba de decir ahora sí que hay consenso pues no hay consenso bueno es que no sé cuando había consenso y dejaba de haber consenso es que me sorprende es que yo expliqué lo que era el tema del acta el acta la fe la da el secretario esté en cd o esté en documento escrito ya dije cualquier ciudadano como dice la lógica que pida que se les pida certificado por escrito del punto número tal del pleno número tal el señor secretario les pedirá por escrito el documento creo que es mucho más cómodo que era lo que todos los grupos políticos estaban solicitando que se grabaran en vídeo bueno ahora cuando se graban en vídeo queremos que esté en vídeo en papel y en no sé qué más entonces pues lógica si ya está en cd dicho que se le va a aportar a todos los grupos políticos pues no hace falta volver a transcribir eso en papel porque es doble trabajo doble trabajo administrativo repito cualquier ciudadano que necesite certificación de cualquier acuerdo plenario lo puede tener en cd lo puede tener en papel y no sé si hay algún otro mecanismo que quieran tenerlo pero lo que no se va a hacer es cada mes hacerlo en papel hacerlo en cd y hacerlo en otro mecanismo lo que dice la lógica es hacemos el cd se entrega a todos los grupos políticos y eso sí cualquier ciudadano que tenga interés por conocer cualquier acuerdo municipal lo solicita por escrito y el señor secretario tiene además la obligación legal de despedir la correspondiente certificación escrita no hay más simplemente se hace lógicamente no pidamos no sé cosa que me parece además ilógica si queremos vídeo para qué queremos el papel o hacemos vídeo papel y luego hacemos eso es lo que ya expliqué y reitero va a seguir siendo así lo que pasa que va a haber un cd un cd he dicho con fe del secretario que es el único que puede dar fe de que ese contenido de ese cd es el que tiene que tener y luego cualquier persona que quiera no solo persona cualquier grupo cualquier asociación alguien que esté interesado o sea interesado en cualquier punto de los que aquí se ha apruebado pide su certificación en el formato que considera oportuno como ya se hace en otros sitios y en otras administraciones que es lo más lógico una intervención más si el que ningún le ha dicho a usted que no simplemente pero no la toma de esa pues el momento es cómodo tindre todo el en el tema del pleno pues por ejemplo pero lo de 37.000 euros la corrección esta o la corrección del seguro de apellido pues no estaría entén simplemente pero a nosotros es muy cómodo agarrar y buscar a ver que va a estar el pleno en este punto del día pum y ahora no de otra manera en el vídeo pues nos costa más ¿podemos demandar para escribir? bueno pero que vamos considere que no está en la faena de hacer otras líneas que se ha fet hasta ahora considere pero bueno tampoco es una cosa de importancia no voy a hacer ninguna de eso y recalcando otra vez lo del consens yo lo que he dicho es que había consens no he dicho que era ahora he dicho que había consens en ese momento de que se grabara en vídeo ¿bien? y ahí sí que había consens obviamente cuando una persona no está a favor no hay consens simplemente aclarar que parece que las actas no se van a redactar las actas se van a redactar las actas se van a redactar y queda claro que ya se dijo en alguna de las reuniones yo en comisión no estuve pero en alguna de las reuniones que si algún portavoz o algún concejal quiere que en ese punto del orden del día se transcriba literalmente en el acta lo que le ha dicho también se aceptaría pero lo que va a hacer el secretario en este momento en este caso es redactar el acta con la postura de cada grupo político y un extracto de las intervenciones no todas las intervenciones porque todos no para cortar el acta nada más en papel que está a su disposición y que si alguien tiene el interés de que algún punto del orden del día coste literalmente su intervención como se hacía antes antes se redactaban un poco más escuetas y cuando queríamos que a mí me ha pasado si quieres que coste todo dame el papel que has preparado o la intervención escrita pues no hay ningún problema que parece que damos la sensación de que no queremos que en el acta no lo digo de cara al público que no de cara a nosotros nosotros lo tenemos claro pero de cara al público que quiere que las actas se van a seguir redactando vale bien votos en contra abstenciones no hay votos a favor pasamos al área de territorio ambiental y de la ciudad punto 341 informe gerente de ensubín del cumplimiento de la condición de eficacia del acuerdo plenario de fecha 26 del 10 del 2012 tras la firma del convenio entre ensubín y el presidente de la agrupación de interés urbanístico polígono industrial es plan de muchamel la corporación queda enterada del informe que es epigrafía que literalmente dice don José Luis Gutiérrez Álvaro gerente de la empresa municipal del sur y la vivienda de muchamel emite el siguiente informe el ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 26 de octubre de 2012 adoptó el siguiente acuerdo porque por el ayuntamiento de muchamel se considera la propuesta de modificar el sistema de ejecución del sector industriales plans pasando de ejecución indirecta a ejecución directa condicionando su eficacia a la formalización del convenio entre ensubín sociedad limitada y la agrupación de interés urbanístico plans la firma del convenio se realizará en el plazo de 30 días naturales siguientes al de notificación del acuerdo a la agrupación de interés urbanístico en el supuesto caso de que no se proceda a la firma del mencionado convenio antes del 15 de diciembre de 2012 quedaría revocado y sin efecto el acuerdo segundo que una vez firmado el convenio a que se refiere el punto anterior de modificación del sistema de ejecución a gestión directa tendría eficacia la encomienda de su gestión sociedad limitada ente instrumental municipal para ello se efectúa encomienda de su gestión a la mercantil ensubín debiéndose de esta mercantil la que impulse y finalice toda la gestión administrativa económica y de ejecución de las obras se informa que con fecha 29 de noviembre de 2012 se ha firmado el correspondiente convenio a que hace referencia al citado acuerdo entre el presidente de la ensubín sociedad limitada don Sebastián Cañada Gallardo y el presidente de la agrupación de interés urbanístico del polígono industrial es plan don Manuel Lledó Alverola lo que se pone en conocimiento del ayuntamiento pleno entendiendo cumplida la condición de eficacia de ese acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2012 este punto es dar cuenta de que se ha cumplido el acuerdo plenario que decía que había que firmar el convenio con la agrupación para que surta efecto este acuerdo plenario simplemente eso y es dar cuenta pasamos al punto 342 resolución de alegaciones y aprobación provisional del plan especial plan de reforma interior modificativo del programa de actuación integrada por gestión directa fase A aeródromo antiguas A más B A y B plan parcial de Reparca de conformidad con el dictamen de la comisión informativa de la TAC celebrada el día de hoy en el que se ha redactado se ha dado cuenta del siguiente informe propuesta don José Luis Gutiérrez Álvaro gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Muchamel emite el siguiente informe propuesta vista certificación del secretario occidental de fecha 27 de diciembre de 2012 por la que se hace constar que en el periodo de un mes de exposición pública del edicto relativo al PAI plan especial prima aeródromo publicado en el periodo de información de fecha 23 de noviembre de 2012 no se han presentado alegaciones por lo que no es necesario emitir informes sobre este asunto dicho lo anterior procede elevar al ayuntamiento pleno la propuesta que se dictaminó en la comisión de la TAC de fecha 20 de diciembre de 2012 sobre la resolución de las alegaciones presentadas y la aprobación provisional del citado PAI esa propuesta dictaminada en esa comisión de la TAC textualmente decía que se proponía en primer lugar admitir a trámite las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública prestarles conformidad y resolverlas en base al contenido del acuerdo no aceptando ni la supresión ni la minoración del porcentaje de cesión al ayuntamiento del 5% del aprovechamiento tipo solicitado por el aeródromo de mucha vela en segundo lugar aprobar provisionalmente el PAI con plan especial plan de reforma interior modificativo con los ajustes derivados en la documentación de los mismos como consecuencia de las alegaciones estimadas y los informes sectoriales recibidos debiendo confeccionarse por en su BIM los documentos definitivos eliminando aquellos que resulten innecesarios en tercer lugar remitir el expediente por triplicado ejemplar a la dirección territorial de la consellería de infraestructuras territorio y medio ambiente solicitando la aprobación definitiva en cuarto y último lugar notificar el acuerdo de los interesados en el expediente Señor, por favor Sí, como ha leído el señor secretario una vez que transcurre el plazo de exposición pública de este plan especial lo que se llevó a comisión y hoy se ha ratificado en otra nueva comisión es que no existen más alegaciones más que las que ya están resueltas por el informe técnico o el informe jurídico que consta en el propio expediente y lo que se hace ahora lógicamente y ha leído en el último punto de la hora del día es aprobar provisionalmente remitir a consellería que es la competente para aprobar definitivamente este plan especial Señor portavoz Sí como se ha leído este punto tiene dos apartados bien diferentes por un lado es la resolución de las alegaciones presentadas hasta la fecha y por otro la aprobación provisional del proyecto presentado por el actual equipo de gobierno en primer lugar queremos hacer constar que es posible que esta discusión no sirva para nada pues como ya se ha dicho en comisión si apareciese alguna modificación y puede ocurrir por las fechas y las prisas en resolver ahora del equipo de gobierno habría que volver a traerlo a pleno el informe del secretario según se nos ha dicho en comisión parece que dice que no han llegado no que no se han presentado alegaciones en este plazo de tiempo pero como nos obligan a dar nuestra opinión pues lo haremos por cierto antes de continuar sí que queremos que coste en acta nuestra solicitud de un informe técnico sobre la compatibilidad de la actividad industrial que se viene realizando en la zona con la licencia provisional otorgada para la actividad de aeródromo esta petición está en relación con la alegación primera de la empresa multinacional que es aceptada en cuanto al tema de la aprobación del proyecto vaya por delante que nuestro voto es en contra de este proyecto y algunas de las razones son las siguientes con anterioridad a este proyecto había otro proyecto de urbanización de la zona un proyecto que suponía una inversión de más de 7 millones de euros un proyecto que contemplaba la dotación de infraestructuras y servicios necesarios ahora y para el futuro un proyecto que establecía mediante el correspondiente convenio que eso lo pagaba la empresa multinacional principal beneficiaria de la actuación un proyecto que suponía ingresar en las arcas municipales por diferentes conceptos más de 200 millones de las antiguas pesetas o si quieren más de un millón de euros sin embargo ustedes llegan al gobierno y una de las primeras decisiones que toman es rebajarle las obligaciones a esta empresa multinacional en casi 2 millones de euros concretamente 1.954.774,75 euros renunciando voluntariamente a más de 300.000 euros más de 50 millones de las antiguas pesetas de ingresos directos en las arcas municipales vía impuestos honorarios y beneficios de la empresa municipal encargada de la gestión directa es decir ustedes que no paran de quejarse de la situación económica del ayuntamiento ustedes que no tienen ningún reparo en aumentar la carga impositiva al ciudadano de a pie ustedes que defienden como única alternativa el recorte de servicios con esta empresa multinacional se vuelven generosos y le regalan esos 2 millones de euros esa es su forma de entender el interés general pero todavía hay más motivos para oponerse a esta operación en el proyecto anterior quedaba claro quién asumía los costes de esta urbanización según el convenio establecido pero ahora no es tan evidente y por la línea política y de actuación que ustedes llevan muchos nos tememos que a los ciudadanos y propietarios de la zona les va a tocar algo en este mismo sentido nos gustaría que dijesen si este proyecto se ha consensuado con los vecinos de la zona o si al menos se les ha explicado como principales afectados en cuanto a la resolución de alegaciones sorprende el número de alegaciones de la multinacional que son aceptadas frente al rechazo generalizado del resto salvo alguna honrosa excepción pero aún es más llamativo que la mayoría de esas alegaciones que presenta la multinacional son de tipo técnico y se le admiten es lo que nos lleva a pensar que o el proyecto elaborado técnicamente presenta carencias importantes es decir no se ha trabajado de forma rigurosa lo cual es preocupante sobre todo tratándose de unas instalaciones de este tipo o se ha querido ser tan generoso y comprensivo con la empresa multinacional que nos hemos pasado demasiado en el rebaje de sus obligaciones siendo la propia empresa la que tiene que corregir el regalo entre el clavel y la rosa su majestad espoja esta resolución de alegaciones también nos genera algunas otras dudas como por ejemplo la ausencia de informes de técnicos de este ámbito y que sea el asesor jurídico de la empresa quien las informe por lo tanto repito no nos queda más remedio que votar en contra nosotros en su día votamos en contra y seguimos manteniendo esa postura nos alteraremos a votar en contra también y a banda de 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 los objeciones que aportan el Partido Socialista cualga su vida también algunas pero algunas sí sí que me agradaría eh hacer un ah bueno este es el punto de orden del día en el cual el STBI m'ha demanat que demanara la presidencia si pudiera intervindre lo cual m'ha dit que no que después em plegui preguntes bé no no bé espero que quede bastante eh después una otra de las cosas que a mi sí que me preocupa molt eh encara no s'ha donat una respuesta per escrit a las personas que van presentar alegaciones si tratas que van presentar alegaciones no se donarán ningún tipo de respuesta per escrit encara ni sé si se les donarán eh se les donar no que tenga aprobarse aquí primer pero las alegaciones no pero a menos ya que han presentat la alegación pues mira China o Achena este o es no sé pense yo pero bueno tendré que aprobar el primer hombre dic yo no no sé no sé yo creo que de afectados cuando han presentado una serie de alegaciones deberían de tener también dret a conocer quina es el resultado pero tendré sí no sé pense yo pero bueno no pasa nada si no es capaz de entender eso ya bueno eso ya cada uno y después no creo que nos preocupa que ya lo va a decir en la comisión este informe acústico que se ha hecho no se ajusta a la realidad no se ajusta a la realidad y aquí tienen dos papeles en uno me digo otras fuentes de emisión en el volador ya os vais dir y aquí está la prueba autopista AP7 que no sé la autopista de la AP7 del volador pero bueno es una autopista no me va a decir que puja un poquete el soroy y viales de la urbanización y acceso el de la aeródromo no sé quién soroy pon ceres vials de la urbanización vais dir que podrá la vials no vais dir porque me van a decir que son los carreteres de l'exterior de entrada no no aquí me paso vials de la urbanización lo cual está demostrado que esto no es cierto porque no hay vials hay caminos de cabras porque un coche no puede ir a más de 10 por ahí esa es la realidad del volador no sé quién soroy no sé que agarraran algún día mejor alguno llauran una mula mecánica o algo porque solo hoy allí no n'hi ha a no ser cuando pasen los aviones aleshores nosotros vamos a votar en contra señor por favor empezaré también al revés empezaré por qué reunidad yo no puedo hacer ninguna valoración de un informe técnico no tengo los conocimientos suficientes para valorar si el informe acústico está bien o está mal yo no soy técnico hay un informe acústico que dice lo que dice bueno usted hace valoraciones técnicas yo no tengo conocimientos para valorar si está bien o mal yo tengo que presuponer que si hay un informe ese informe está bien hecho y es correcto un informe acústico que dice lo que dice y consta en el documento en relación al partido socialista no aprobamos el proyecto el proyecto ya está aprobado por cierto un proyecto que hicieron ustedes que lo único que ha hecho este equipo de gobierno es modificar un bulevar que ya no hay bulevar ya lo comentamos en su momento cuando se modificó el proyecto no estamos aprobando ahora el proyecto el proyecto ya se aprobó por este pleno y ustedes dijeron lo que tuvieran que decir ahora se aprueba que han presentado una serie de alegaciones que hay que resolver eso es lo que estamos aquí aprobando provisionalmente el proyecto inicial es suyo voy a reiterar lo que subió el impuesto y eliminación de servicios dígame se lo voy a repetir constantemente que impuesto ha subido este equipo de gobierno y que servicio ha quitado este equipo de gobierno porque eso queda muy bonito decirlo siempre que me gusta aquí pero por mucho que diga eso no lo ha convertido en cierto eso no es así dice que le hacemos un favor a la gran multinacional se ha convertido en la gran multinacional cuando ustedes gobernaron era el aeródromo ahora es la gran multinacional bien son cuestiones y puntos de vista según donde está cada uno nosotros siempre hemos mantenido que hay un aeródromo con una serie de condiciones y eso es lo que sigue existiendo favores a la gran multinacional que favores aquí se cumple la ley aquí hay un desarrollo de una programación urbanística y se cumplirá la ley y pagarán los propietarios que es cierto que hay una persona o una entidad que tiene más propiedad pues lógicamente no puede suceder en todos los planes parciales todos los planes pleciales todos los desarrollos urbanísticos que hay aquí en función de lo que tiene uno de propiedad pagará pero favores a ninguno y repito los convenios esos son suyos no diga que nosotros hemos hecho esos convenios que los convenios en todo caso con esa gran multinacional lo habrá hecho usted su equipo de gobierno no nosotros porque eso ya está y por último favore otra vez favore a la empresa en la remuneración oiga mire se aplica la normativa y la hemos forzado es decir si el proyecto pasaba de 7 a 5 lógicamente el beneficio que tiene este ayuntamiento es sobre lo que se va a hacer la obra pero no por favor a esa gran multinacional no como sucede en todos los proyectos que se desarrolla un ayuntamiento está establecido por ley los porcentajes que tiene que tener el ayuntamiento y repito algo que usted omite y además lo omite voluntariamente lo que ha hecho este ayuntamiento es forzar a que sea el máximo legal permitido cosa que antes no estaba eso sí que lo ha hecho este equipo de gobierno que se reduce el beneficio que va a tener el ayuntamiento esa es la lógica señor García es la lógica si el proyecto vale 7 millones si aplicamos un 5% es una cantidad si el proyecto vale 5% es otra cantidad pero no porque nosotros dejemos de percibir eso voluntariamente sino porque se ha modificado el proyecto pero ese proyecto le vuelvo a repetir no toca hoy tampoco eso ya tocó en su momento ya se aprobó aquí el proyecto proyecto vuelvo a repetir que ustedes hicieron y que nosotros tan solo quitamos un bulevar que consideramos innecesario porque nadie va a asumir ahora una obra de 7 millones de euros es así de simple luego repito usted lo vuelve a mezclar con servicios con subida de impuestos de lo que hacemos los que tenemos buenos los diablos los malos los buenos hacen otras cosas ahora toca la resolución de alegaciones que estar ahí y lo mismo que sí que ha entrado el portavoz de escenario y de las alegaciones pues hay una que se admiten como se admiten y otras que no se admiten y claro volver a tergiversar lo que la realidad es que admiten muchas del empresario o de la multinacional oiga yo tampoco soy técnico yo no sé si están bien o mal yo pues supongo que cuando se resuelve una alegación se hace ajustándose a la ley porque hay un informe jurídico para eso que hay un jurista y hay un informe técnico para eso que hay un arquitecto yo presupongo que todas las técnicas de este ayuntamiento tienen la preparación la capacidad y hacen conforme a ley que le admitan a uno más que a otros oiga pues yo no lo he contado si a la empresa le admiten más que a los particulares porque particulares y lo dejo ahí particulares que sí que se le han admitido su alegación y muchos y se han sacado incluso del sector afectado eso se omite no se dice pues simplemente repito lo que se viene aquí es a aprobar la resolución de las alegaciones y como todo el mundo lógicamente tendrá su propia versión particular de esas alegaciones pero yo no hago ninguna alegación yo confío plenamente en que los técnicos municipales jurídicos y el arquitecto lo hacen conforme a ley faltaría más una intervención sí solo algunas matizaciones yo me limito a leer lo que dice el punto el punto dice resolución de alegaciones y aprobación provisional del plan especial si eso no es aprobar el plan pues debe ser que yo no entiendo el castellano punto uno punto dos yo he dicho que me llama la atención que se resuelvan muchas alegaciones de tipo técnico de la empresa que las presenta y alguna honrosa excepción alguna honrosa excepción de las otras y he dicho que me llama la atención que sean de tipo técnico y que el informe lo firme solo el asesor jurídico no estoy diciendo que ni estén bien ni están mal yo no los yo no soy técnico tampoco pero leo lo que ustedes me han pasado y no y no leo más y repito las cifras con las que yo trabajo son las que ustedes me han pasado y las cifras que ustedes me han pasado dice que el proyecto ustedes lo reducen en dos millones de euros y dice que no solo es el bulevar sino que se cambian más cosas no es el proyecto que el anterior equipo de gobierno presentó es otro proyecto por eso se aprueba y se trae a aprobación nada más una intervención más venga a ver usted me dijo que que no dubta del trabajo de los técnicos yo tampoco que aquí ninguno está dubtando del trabajo de los técnicos no no yo lo que dubte es de esta empresa que ha hecho este este informe acústico vamos a ver dubte de esta empresa porque conec el meu pueblo yo no lo conec mucho a fondo pero concretamente esa zona la conec perfectamente y no yo no más creo que hay algún más que la conec también prou bien y ahí no hay viales ahí hay un camí que no puede tener a mes de 10 el único que di y aquí el informe es para los viales de la urbanización lo cual lógicamente usted lo dice si trabajamos de 7 a 5 está claro los números hay menos beneficios para este ayuntamiento está clarísimo no hay que volverlo a reiterar y en cualquier caso puedo decir hace una interpretación segada de lo que nosotros le damos porque si cuenta yo cuanto a las primeras 6 están estimadas 6 alegaciones estimadas por particulares menos que las que ha presentado en su totalidad esa gran multinacional que usted llama con lo cual no me diga a las huevas no hay más más estimadas más estimadas individualizadamente individualizadamente alegaciones porque hay particulares de las 6 primeras son de particulares que están estimadas las 6 primeras y repito yo no voy a entrar si se tienen que estimar o desestimar es que yo no lo sé yo voy a reiterar que hay un informe jurídico y un informe del gerente municipal de la empresa que es arquitecto yo no sé las 6 primeras de particulares estimadas ahora que usted dice alguna en rosa excepción oiga no no sé excepción no que a lo mejor quiere que contemos 1 a 1 sumamos restamos multiplicamos dividimos por 3 y vemos que no tiene ningún sentido lo que usted está planteándolo usted está dando de la vuelta está intentando pergiversar la realidad y poner en duda el trabajo de unos técnicos cuando hacen resolución de alegaciones y además con mala fe porque estoy diciendo de la empresa multinacional oiga mire pues si la empresa multinacional como pepito de los palos te lleva razón pues habrá que probarle la alegación te siente quien presenta la alegación lo otro es buscarle tres pies al gato y con mala fe pero repito el proyecto es suyo menos las modificaciones que hemos hecho nosotros del gran bulevar que no se va a hacer el gran bulevar bien solo voy a matizar unas cuantas cosas al concejal de Esqueronida me parece pues eso me parece en la línea de lo que usted viene realizando ese estudio de impacto acústico está hecho bajo la batuta de su anterior concejal de su equipo de gobierno donde ustedes eran miembros ese estudio de impacto acústico es que lo hicieron antes no es nuestro ese estudio de impacto acústico viene de antes de la anterior corporación no lo pongan bueno si lo quiere poner en duda póngalo pero se lo está ahora estoy en el turno de palabra yo es una aclaración ese estudio de impacto acústico fue el que se encargó en la anterior corporación y ustedes estaban representados en el equipo de gobierno no eran oposiciones eran equipo de gobierno primera y luego al partido socialista también lo primero que pide es un informe técnico de la validez de la licencia de actividad validez de la licencia de actividad de la empresa un informe técnico ha pedido así validez de actividad de la empresa pero validez de la legalización de la actividad se olvida usted que la actividad se la legalizaron ustedes el 2 de agosto del 2010 ustedes el 2 de agosto del 2010 además no me hagan que saque otra vez el papel con legalización de cada una de las instalaciones algunas de INAER otras del aeródromo y otras todas todos los hangares una tras una fueron ustedes el proyecto lo hicieron ustedes nosotros solo hubo a raíz de la determinación de la consellería del plan con motivo del plan general que nos induce a que descalcificemos el suelo del sector J con la no construcción ya de 1400 viviendas evidentemente el boulevard o los viales de acceso a esa zona no son tan necesarios porque la cantidad de viviendas que hay existentes son las mismas ahora entonces se considera que no es necesario ese boulevard y se reduce el boulevard que es lo único que nosotros hacemos reducir el boulevard simple y llanamente reducir el boulevard no hay más se reduce por otra parte el tema de los beneficios menos para la empresa lo que se olvida también es que esos beneficios los cobraron ustedes ya que también se olvidan que esos beneficios ya los tienen cobrados en su anterior legislatura ¿a qué los destinaron? pues si quiere volvemos a hablar a qué se destinaron esos beneficios también estaban ustedes en el equipo de gobierno ya los habían cobrado 585.000 euros habían cobrado ya en la anterior legislatura o se han olvidado es que es muy fácil memoria selectiva no acordamos de lo que queremos simple y llanamente simple y llanamente que las cargas repercutan en los vecinos usted si no conoce la ley urbanística sabe que los beneficiarios de cualquier obra de urbanización tienen que soportar cargas las haga quien las haga las tienen que soportar le digo más sí que había un acuerdo inicial inicial y eso está se sabe un acuerdo inicial de hace mucho tiempo de que el urbanizador se comprometía a no repercutir una sola carga de urbanización a ninguno de los vecinos y sobre todo a las zonas consolidadas si ese acuerdo ahora el urbanizador lo respeta o no lo respeta acuerdo que era verbal que no había ningún acuerdo eso ya no lo sabemos pero sí que había un acuerdo lo que pasa que aquí como ha actuado cada uno ya lo sabemos ya viene de muy largo el tiempo que ha pasado y no sabemos cómo acabará si lo repercutirá o no lo repercutirá lo que es el tema del colector si no lo sabe también se lo digo yo que es y nada más creo que está suficientemente claro lo que no se puede tener es memoria selectiva para lo que uno quiere pero que el proyecto procede de ustedes no nuestro pasamos a votación votos en contra abstenciones no hay votos a favor queda aprobado pasamos al siguiente punto 343 determinación definitiva de los criterios de redacción de la versión preliminar 2012 del plan general de ordenación urbana acuerdo punto único de aprobar la propuesta contenida en el acta de la comisión de seguimiento del plan general para redactar una nueva versión preliminar del plan general con el máximo posible de suelo industrial y terciario con la previsión necesaria en residencial para equilibrar el plan general con los criterios generales expuestos en la comisión y que constan en la propuesta de acuerdo señor portavoz bien como todo el mundo sabe el plan general ya por fin vuelve a venir aquí a la sesión penaria ha habido dos comisiones anteriores una en marzo y otra ahora en diciembre y lo que traemos a aprobación es los criterios que se deben de adoptar por el equipo redactor para plasmar sobre plano las recomendaciones que hizo en el documento de referencia la conseguiría hace aproximadamente un año con posterioridad a que se haga esa redacción o plasmación sobre plano esas recomendaciones es cuando se procederá a la aprobación de esa exposición al público y cuando se procederá a exponer al público como acabo de decir ese plan general se ha decidido que las alegaciones que se adopten o que se hayan presentado a la anterior y que se hayan admitido lógicamente tiene poco sentido que se le comunique que se han admitido esas alegaciones porque ya estarán plasmadas en plano y el resto se le contestará con posterioridad es decir el motivo por el cual no se le han considerado esas alegaciones como digo simplemente aprobamos los criterios por los cuales el equipo redactor tiene que plasmar sobre plano los acuerdos que se han adoptado en la comisión de seguimiento en esas reuniones que se han tenido y que adaptan lo que es el plan que se puso al público a la recomendación o al documento de referencia que todo el mundo conoce y que ha visto si bien en primer lugar creo que es importante que tengamos claro que el plan general de ordenación urbana es el documento más importante y trascendente que existe para un pueblo porque no solo marca el presente de ese pueblo sino que determina el futuro del mismo pues es la base sobre la que se puede actuar y decidir en los siguientes 40 o 50 años por lo tanto no es nada baladí lo que vamos a decidir y nos parece pues por decirlo de alguna forma poco respetuoso que este punto haya entrado por despacho extraordinario en la comisión correspondiente y creemos que se merece otro tratamiento por eso entre otras cosas el grupo municipal socialista ha pedido por diferentes vías que se aplazase este punto y se intentase estudiar todas las opciones y alternativas posibles para presentar la mejor opción y la más consensuada para nuestro pueblo pero una vez más el equipo de gobierno impone su voluntad y no tiene en cuenta las propuestas de este grupo cuando hace unos años acordamos iniciar la elaboración del plan general de nuestro pueblo con el consenso de todos los grupos con representación municipal había una serie de puntos comunes para todos como que ya teníamos suficiente suelo residencial para viviendas y salvo pequeñas zonas para colmatar o completar un espacio urbano no necesitábamos más que teníamos una situación geográfica bastante afortunada sobre todo por las vías de comunicación que rodean y cruzan el término municipal pero carecíamos de suelo terciario e industrial para favorecer y facilitar la implantación de industrias y comercios en nuestro término y que también teníamos bastante claro que no debíamos condicionar el uso de todo el suelo de nuestro término municipal y pensar en las generaciones futuras en consecuencia con lo anterior esos puntos comunes eran los criterios fundamentales para elaborar el plan general no más suelo residencial con las excepciones apuntadas más suelo industrial y terciario y un uso racional del suelo de nuestro término municipal sin embargo ahora nos encontramos con que la Consejería de la Generalitat gobernada también por el Partido Popular nos quiere imponer un determinado tipo de pueblo y así decide aplicar unos criterios comarcales sin contar con los pueblos afectados y sin tener en cuenta la situación de desigualdad de la que parten esos pueblos la Consejería no nos autoriza la dotación del suelo industrial y terciario que los vecinos y representantes de este pueblo consideramos en su momento necesario tener para garantizar perdón nuestro desarrollo futuro y nos sigue imponiendo más suelo para viviendas y todo ello con la sumisión silencio y colaboración del equipo de gobierno municipal que una vez más antepone sus intereses partidistas y de posible promoción política personal a los del pueblo que represente sin suelo terciario e industrial estamos muertos como pueblo con esta propuesta solo nos queda como vía de desarrollo el ladrillo puro y duro y eso ya sabemos que no genera riqueza estable para un pueblo y es la muerte del mismo que pierde hasta sus señas de identidad nosotros no aceptamos en convertirnos en ciudad dormitorio por eso seguimos insistiendo en que se estudien y analicen todas las opciones posibles para no renunciar a esa condición básica y fundamental como es la consecución para nuestro pueblo de más suelo industrial y dotacional en consecuencia pedimos que este punto quede aplazado para una posterior decisión y si no es así nuestro voto no puede ser otro que en contra señor portavoz si desde el Gendasi queremos manifestar que este plan general de ordenación urbana no cumple con las perspectivas de futuro económico de este pueblo se relega mucha manera desde la consejería a ser un pueblo dormitorio permitiendo el desarrollo económico de los pueblos colindantes en detrimento del nuestro la mayor parte de todo el plan gira en torno al futuro del aeródromo no permitiendo zonas terciarias en los puntos vitales como la CV800 también se nos obliga a desafectar al sector J y empotrarlo presumiblemente dentro de las futuras zonas urbanas alrededor del núcleo urbano masificando las construcciones estas son algunas de las razones por las que nuestro grupo decidió salirse de la comisión de seguimiento sobre todo por los oídos sórdos de los redactores claudicando ante la consejería sin luchar a nuestro modo de ver suficientemente por eso nuestra postura es que se dé marcha atrás se empiece de nuevo nos unamos todos los partidos políticos no olvidemos nos olvidemos de las ideas a las que representemos y luchemos juntos por el futuro de mucha mano por lo anteriormente expuesto nuestro voto por supuesto es en contra señor portador a nosotros nos agradaría tener un pueblo más verde más verde en una horta viva que no tenemos y a partir de ahí generar una industria pues probablemente de lo alimentario o lo que fuera que sí que crearía una riqueza laboral intentad por lo menos nos agradaría que ya que este plan general está fens-se de una manera también tampoco va a tener ladrillo porque realmente ladrillo es una cosa que o se ve o no se ve es decir hay faena o hay demanda de vivienda o no n'hi ha y ahora mismo ni n'hi ha ni n'haurà en molts años afortunadamente obviamente sí que considerem y ahí sí que compartimos plenamente que necesitaríamos más tiempo y pienso que por parte de todos más debate e intentar llegar a algún punto de consens que sí que considero importante porque es el futuro del pueblo es el pueblo que vamos a buscar entonces sí que recuerdo la petición del Partido Socialista de que se donará más tiempo obviamente si no era así votaremos en contra también no te gracias bien en primer lugar despacho extraordinario se acuerda de la comisión de seguimiento es que yo parece ser que otra vez imposición del equipo de gobierno aquí están todos los grupos representados en la comisión de seguimiento del plan general todos salvo como ha dicho el representante de Yenda Sí que voluntariamente no quiere participar vale pero se acuerda que se lleve a una comisión de urbanismo está el acto todos los grupos acuerden que se lleve a la comisión de urbanismo y dice que lo metemos por despacho extraordinario ya se acuerda entre todos llevarlo a la comisión de urbanismo bueno seguimos silencio no reivindica he explicado con claridad al principio qué consiste en lo que estamos aprobando no estamos aprobando el plan general la propuesta nos la saltamos y cada uno da su discurso como quiere y habla de lo que quiere en estas sesiones plenarias se está aprobando lo acaba de leer el señor secretario con total claridad se está aprobando encargar al equipo redactor una nueva versión no aprobamos el plan general estamos diciendo al equipo redactor oiga mire redacte nuevamente el plan general y redactelo con estos condicionantes ¿qué condicionantes? los que nos pone conseguiría no no todos los que nos pone conseguiría los que el equipo redactor nos ha dicho en la comisión de seguimiento que están todos representados que son imposibles de conseguir y primer punto porque es que menos mal que el señor secretario le den los puntos lo que ocurre es que algunas cosas las oímos nosotros no las queremos oír no las queremos saber o no las queremos decir dice expresamente redactar una nueva versión preliminar del plan general con el máximo posible de uso industrial y terciario y se lo dice la propuesta la estamos aquí aprobando y da un discurso como que no es el suscribo todo lo que ha dicho usted si es que es el acuerdo que tenemos todos los grupos políticos de hace años si es que lo suscribo todo pero no haga lo blanco o negro diga la verdad aquí se está aprobando ahora mismo que el equipo redactor vuelva a redactar el plan y no estamos aprobando nada más lo he dicho al principio una vez que esté redactado una vez porque usted va a preguntar ¿dónde está el plan general? reiterativamente ¿dónde está el plan general? ¿dónde está el plan general? cuando llega el plan general se hace una comisión se explica porque están allí están allí representados están allí representados y allí no dicen ni mu ni mu ni me gusta ni no me gusta ni me deja de gustar acordemos que vaya a una comisión para discutirlo más en profundidad se quejan de que vaya a la comisión el acto de la comisión todos se acuerdan que vaya que vaya a la comisión de urbanismo va a la comisión de urbanismo y nos quejamos de que vaya a la comisión de urbanismo por despachos extraordinarios si la comisión de urbanismo ya está convocada ¿cómo lo metemos en la comisión de urbanismo? pero vamos a decir la verdad no empecemos mintiendo porque entonces vamos mal pero bueno en cualquier caso repito estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho si el acuerdo de que este municipio tenga más suelo industrial eso estamos de acuerdo todos pero es que la propia propuesta dice que lo que se redacta ahora sea el máximo posible de suelo industrial y terciario es que no aprobamos el plan general ni la exposición al público del plan general aprobamos que el equipo redactor vuelva a diseñar el plan general cuando lo rediseñe lo traiga lo estudiemos después tiene que volver a aprobarse por este pleno y entonces cuando salga la exposición al público es que si lo entendemos lo que pasa es que no queremos entenderlo queremos pegarle la vuelta para ver cómo conseguimos entiendo rédito político pues muy bien entonces si quieren tener una casa se desmarca y luego John Nancy plantea empecemos de nuevo porque yo no estoy oiga si es que no viene es que vamos a ver no viene usted no quiere participar y ahora dice que empecemos de nuevo oiga aquí se ha hecho un desembolso de más de 200.000 euros lo tiramos a la basura y empezamos otra vez tenemos un documento diga usted lo que no le gusta lo cambiamos lo modificamos lo discutimos llegamos a acuerdos pactos pero claro si no viene ¿cómo discutimos? entonces el embarque no viene claro luego no nos pida consenso lo primero que tiene que estar uno en la mesa sentarse hablar discutir y luego se podrán llegar acuerdos pero si no viene por favor vamos a ver usted ha presentado el escrito diciendo que no quiere participar en la comisión entonces no viene pero señor portavoz cuando tenga su turno de palabra habla que fácil no se altera repito para llegar a consenso para llegar a acuerdos tendrá que estar sentado como mínimo en la mesa si no viene es imposible que lleguemos a consenso en relación a los terciarios o no terciarios repito que la propuesta es que se diseñe con el máximo de industrial y terciario que se pueda con las recomendaciones no se recalifica suelo no hay más residencial nada de eso es cierto nada de eso es cierto como se ha dicho por ahí que hay más suelo residencial no hay más suelo residencial no hay más suelo residencial señor García no hay más al contrario se desclasifica suelo si es que hay zonas donde ya no es residencial es que es que es faltar la verdad una vez detrás de otra es faltar la verdad una vez detrás de otra si el sector J ya no hay residencial ¿cómo no hay más residencial? habrá menos en todo caso menos residencial que el que había en ese plan que tampoco somos nosotros los redactores empecemos ya aquí otra vez con los redactores vuelvo a repetir por última vez no estamos aprobando la exposición al público del plan general estamos pidiéndole al equipo redactor que redacte o rehaga o vuelvo a hacer si quieren la palabra un nuevo plan con las recomendaciones del documento de referencia que nos manda Consellería unas cosas que no ha dicho Consellería se le admiten se dice que sí y otras no porque Bonalba se dice que no a lo de Bonalba pero hay otras que habrá que decir que sí y otras habrá que pelearlas evidentemente no habrá que pelearlas pero vamos a hacer el documento cuando tengamos el documento votan que no y dicen que no le guste pero es que no está ni el documento están las recomendaciones para redactar el documento ustedes ya están aquí diciendo como si estuviéramos aprobando el plan general y nos falta la verdad no diga que es más residencial si se desclasifica suelo residencial si lo que se pretende es que esas bases que están sin desarrollarse no se desarrollen se reorganice el territorio y la única discrepancia que podemos tener en el que usted estaba diciendo el tema de terciario industrial pero es que ya la propia propuesta dice que se ponga el máximo posible el máximo posible silencio cómplice es que siempre está bajo lo mismo no olvidemos que quien apruebe un plan general es la consellería quien va a aprobar un plan general es la consellería no tenemos la potestad de aprobarlo nosotros entonces hombre no hable de imposiciones habrá que negociar con la consellería y pelear lo que se pueda pelear pero en último término quien aprueba un plan general es la consellería eso que no se nos que no lo perdamos de vista que no lo perdamos de vista entonces lógicamente tendremos que ir a ver qué podemos y qué no podemos y lo que no podemos políticamente tendremos que desistir y el espíritu con que nace el plan general se mantiene lo que pasa que ustedes se desmarcan pues muy bien les respeto cada uno puede hacer lo que quiera desmarcarse y luego eso me entienden en la mitad de las cosas que acaba de decir porque no estamos aprobando el plan general ni la exposición del público del plan general estamos aprobando las cautas para redactar un nuevo documento cautas por otro lado que ya estaban fijadas desde hace más de un año más de un año y repito ustedes en concreto están en la comisión están en la comisión están perfectamente informados de lo que se estaba haciendo han reiterado pleno tal pleno que dónde estaba el plan general pues bueno ya viene la aprobación para que se redacte ese nuevo documento no aprobamos nada más bien señor portavoz yo no soy tan radical como usted yo no voy a decir que usted miente le dije hace muchos meses que hay otro tipo de mentira que es decir las verdades a medias se encarga evidentemente no se aprueba el plan general pero sí que se encarga que se redacte un nuevo documento con las orientaciones de consellería no con las orientaciones o los criterios fijados por los vecinos en los talleres de participación y por los representantes de los grupos políticos que elaboraron el primer documento evidentemente si estamos aceptando esos criterios que llevan una reducción considerable de suelo industrial y terciario frente al proyecto inicial estamos digamos hemos perdido la batalla de partida o de salida en cuanto al documento final que aprobará consellería punto uno punto dos usted dice que no hay más suelo residencial usted sabe que no es verdad se desclasifica el sector J pero se clasifica suelo residencial en la zona PQL y en la zona del parque por lo tanto se aumenta el suelo residencial el total del suelo residencial en el último borrador que ustedes nos presentaron eso es lo que a nosotros nos han dado y es cuestión de calcular metros por lo tanto yo cuando hablo de datos suelo haberlos mirado así que repito máximo uso de suelo industrial y terciario según las condiciones de consellería no según los criterios aprobados en este pueblo le decía que faltaba la verdad por una sencilla razón nosotros estuvimos en las comisiones y propusimos lo que siempre proponemos más suelo terciario que por qué no se tenía más suelo terciario por qué no se daba un poco de vía libre a la industria en fin el señor presidente dijo que eso ya no tocaba que eso ya se estaba hablado y que no sí señor ahí está la señora Rosa que lo puede decir si quiere y que ya no había nada que hablar ese es el motivo por el que ya no tenemos nada que hablar nosotros ¿para qué vamos a estar allí? ¿a qué? ¿de comparsa? pues no señores anemos a ver yo en ningún momento dic sabemos perfectamente lo que estamos votando es una nueva redacción y tal ya lo sé yo tampoco he dicho en ningún momento que se aumente el residencial sí que demane que yo estic a favor de que se aumente el industrial y que tire que me falta un poco más de ecología un poco más de ver sí que lo tire que me falta más terreno agrícola ampliación en ese aspecto entonces lo único que le he de demandar yo lo único que le demane es que considere y ya que es importante no sé si hasta qué punto ¿caldría ya demanar a la equipe redactor? a lo mejor podríamos intentar reunirnos en alguna otra comisión del plan general de la redacción e intentar aportar más cosas no sé no sé el único que le edite y ya está referenta no sé lo que era se me da nada era referenta a la estrada del del terciario no no sé empiezo por el final eso todo eso una vez que esté el documento es que no es el documento definitivo por repetir el documento que le vamos a pedir es que haga un documento cuando traiga el documento sobre ese documento porque es que ahora han visto lo que está en las comisiones cuántos planos hay cuántas modificaciones se han hecho durante estos años que se están haciendo y de una misma zona hay siete diferentes siete diferentes luego se opta por una por otra es decir que no es la aprobación vuelvo a repetir que no estamos aprobando la exposición al público de un plan general sino que el equipo redactor vuelva a rehacerlo con una serie de condicionantes que estaban ya establecidos hace tiempo en relación al aumento de residencial no sé cómo sabe que es más residencial porque es más mancha o por qué porque yo no lo sé si es más residencial ¿cómo lo sabe usted? ¿ha hecho los metros que se descalifican del sector J y los ha mirado con los otros sectores que me está diciendo? no lo sé cuando lo redacten definitivamente hacemos los números y a lo mejor sale más residencial es que usted vamos a ver si es que no lo sé es que yo no soy adivino se lo he dicho muchas veces aquí ya adivina usted que lo sabe ya o será por la mancha o será por... o será... no sé no lo sé yo he dicho he dicho lo que he dicho primero es más que se queda grabado afortunadamente siempre se queda ya grabado todo lo que dicen las personas y para los restos y así luego ya el que no se lo acuerda se le recuerda por un CD ¿cómo lo sabe? hay una zona que se descasifica y se pone en otro sitio el PQL hay siete planos diferentes siete donde había residencial en una zona en otra zona sin residencial para aquí para allí hay siete y estoy diciendo todo esto en dos comisiones porque yo no he participado en el plan general nunca en dos comisiones que son desde que soy portavoz del Partido Popular antes no he ido jamás al plan general pero sí sé lo que se ha dicho en estas comisiones y he visto todos los planos que hay hecho y lo mismo que ahora se redacta se vuelve a redactar otra vez y cada vez que ven el equipo redactor que la dificultad que tenemos es que venga el equipo redactor esa es la gran dificultad un equipo redactor contratado por ustedes que no se olvide que vengan cuando vienen traen diferentes alternativas de cada zona y eso se discute en las comisiones y se ve en las comisiones y vuelvo a repetir que lo que ahora se plantea tendrá que venir a este pleno para que se apruebe no estamos aprobando para que se vuelva a hacer el documento que tanto tiempo están ustedes reclamando pero tendremos que hacerlo como digo en relación a las consideraciones que haga consellería lo que nos podemos decir no nosotros queremos esto porque queremos esto porque queremos esto pues muy bien pero no tendremos plan general porque repito que quien tiene que aprobar el plan general la conseguiría que negociemos y pactemos donde vamos a insistir no en que no la puede conseguiría ¿de acuerdo? eso lo hemos dicho siempre que reducción de terciario aparentemente también con las manchitas porque lo único que tenemos son esas manchitas que nos trajeron parece que sí pero yo tampoco puedo afirmar categóricamente que haya esa reducción por tanto hacer afirmaciones de ese tipo pues hasta que no esté sobre el plano por eso es tan importante que avancemos tan importante como lo estaban pidiendo todos los meses que venga el plan general pues ya viene el plan general y no viene el plan general para exponer al público viene para que lo redacten los que están encargados de redactar el plan general una vez que venga ese documento irá a una comisión de seguimiento y se volverá a discutir y se volverá a poner este planteamiento el otro el otro y el demás para allá lo único que se está haciendo como se recoge la propuesta son una serie de cosas que se consideran razonablemente que puedan ser aprobadas por consejería porque repito que todo no se puede conseguir siempre y en vía de negociación igual es decir las negociaciones se sientan bien y si uno lo que pide no se lo dan no se puede levantar tendrá que seguir negociando porque claro parece ser yo es que yo quiero terciario como no hay terciario ya me voy el terciario el industrial el residencial no está nada definido tenemos un plan que se expuso al público y que un documento de referencia del organismo que tiene que aprobarlo no ha dicho una serie de cosas y nosotros en relación a lo que nos ha dicho unas aceptamos y otras no aceptamos y tendremos que las que no aceptamos lógicamente pelearlas y que nos reconozcan y demostrarles que queremos eso y que eso es lo que es bueno para este pueblo pero eso todavía no ha llegado el momento podríamos no estamos en esa fase entonces yo lo que les pediría es que vuelvan a la comisión que se sientan que hagan los planteamientos que es la única forma de que lleguemos a acuerdos porque si no está lo que le quiero decir si no está es imposible que lleguemos a acuerdos bien esto ya ya se ha debatido suficientemente habéis tenido las dos intervenciones que son las que hay de derecho por las alusiones no por las alusiones no si aquí no hay ninguna alusión sí pero aquí se ha hecho una alusión a un acta que está redactado aquí la voy a leer yo esto la iba a leer yo la señora Poveda y el señor Miralles señalan que antes de pronunciarse necesitan consultar a su grupo no el presidente dice que su grupo también tiene que saberlo y quiere ampliar el terciario 3 pero que respalde y acepte la propuesta cuyo contenido se refleja en los planos incluidos como en eso por unanimidad por unanimidad recalco lo que pasa que nos olvidamos bueno pues algunos sí por unanimidad de los asistentes se acuerda que el dictamen sea emitido por la siguiente comisión de acta que ya estaba convocada que se celebrará el próximo día 19 de diciembre de los corrientes como paso como paso previo a la redacción del documento definitivo que no está redactado y lo que donde se fijan unos criterios y no está clarísimo le he dicho que estoy en el turno de intervención yo y cierro yo si es así esto hay que atar las reglas de las reglas democráticas que no hemos marcado es así aquí hay una cosa clarísima lo que parece ser es que ustedes han estado desde el 2008 creo no sé cuándo fue la primera comisión de seguimiento del plan general pero que da la casualidad que yo he participado en todas estando en la oposición y ha habido infinidad de comisiones infinidad a exposiciones a público y he participado en todas ellas en todas ellas porque he estado en todas me gustara o no me gustara lo que me decía la presidencia de la comisión o el grupo en ese momento en el gobierno pero he estado en todas una tras otra en las exposiciones a público en las jornadas de participación de los ciudadanos en todas tanto yo como otro concejal que hay aquí que también participó en ellas el otro que había antes tampoco no está pero bueno ahora hay otro y hay que aceptar las cosas pues en unas cosas se admiten otras cosas no se admiten pero lo que no puede hacer es uno coger una pataleta y decir que me voy a la comisión y ya está ¿para qué? para luego hacer una soflama política en la prensa o en donde quiera de lo que a él le interese pero muy bien usted está en su perfecto derecho pero no se niegue que no se le ha dado participación usted no participa porque no quiere punto eso está clarísimo en el plan general y digo que viene de hace mucho tiempo con un equipo redactor que contrataron a ustedes y su grupo político también le recalco cada vez que lo diga que ya estaba contratado en fin hacía un tiempo que no se reunía porque había problemas con el equipo redactor y lo saben ustedes que había problemas con el equipo redactor y por eso no se ha reunido la comisión del plan general me lo han pedido creo que en los últimos tres o cuatro plenos pues ya digo vamos a reunirnos vamos a reunir al equipo redactor saber dónde estamos hasta dónde llega la competencia lo que tiene contratado y hasta ahí y después a partir de ahí ya contrataremos o haremos lo que tengamos que hacer y la competencia que tiene contratada es redactar la versión preliminar que no se llama plan general redactarla que ahora mismo tenemos una versión preliminar que expusimos a público y que Consellería hizo unas matizaciones en las que en unas estamos de acuerdo y en otras no estamos de acuerdo y en unas habrá que lucharlas y de hecho se van a luchar y de otras no se van a luchar pero esos son aspectos técnicos porque hay unos parámetros que cumplir en cuanto a PQL parque público que usted sabe que está ese parque público y hay que cumplirlo hay unos parámetros que cumplir en cuanto a terciario en cuanto a industrial porque ustedes también se olvidan de que estamos en una zona la Consellería no mira solo el crecimiento a nivel municipal tenemos un municipio enmarcado en una comarca y la Consellería también mira por si no se acuerdan que lo debe de conocer se acuerdan de que poco más arriba tenemos unos creo que dos parques industriales a la izquierda tenemos parques industriales a la izquierda o a la parte de Bajo Sur tenemos parques industrial no terciario y la Consellería lo que analiza es la comarca y entonces dice que el industrial tiene que ser el que tiene que ser aparte de que nos va marcado por unas dificultades orográficas y si no hay más industrial y terciario hasta ahora pues exígaselo a quien tiene competencias que mucha gran parte de ellos la tienen ustedes que han estado gobernando durante doce años más otros doce antes es decir que llevan gobernando este pueblo mucho tiempo como para que ahora digan que es una ciudad dormitorio no, no, la ciudad dormitorio la han creado ustedes los que han estado gobernando así que y los planes parciales que se han aprobado durante todo este tiempo en tal, en tal, en tal las manchas por ahí disueltas diseminadas que ahora es lo que no quiere Consellería la han aprobado quien las ha aprobado y el que sea responsable de aprobarlas el Partido Popular creo que aprobó el plan parcial La Gloria en su legislatura no aprobó ningún otro plan parcial que está justo aquí al ladito entonces nosotros nos marcamos unos criterios y ustedes también están de acuerdo hay que crecer en mancha de aceite crecer por desgracia tenemos bueno, por desgracia no está diseñado como está diseñado hay que crecer hacia la huerta para unir eso en el municipio hay que crecer hacia Peñetas para unir también el municipio y dejarnos de crecer por ahí la Consellería nos dice que el sector J que está allí en Río Parc en Valle del Sol que no se desarrolle y hay una cantidad de suelo residencial que no se desarrolla ¿es más ese suelo residencial que el que se clasifica aquí? claro, evidentemente no lo sabemos hasta que nos hagan los números pero a ese sector J que tiene unos derechos adquiridos hay que darle su edificabilidad en otro sitio y hay que hacer el residencial suficiente para que esa edificabilidad se le pueda dar o la indemnizamos con dinero no hay dinero para indemnizar hay que hacer lo que hay que hacer y el problema que recalco para no cansar mucho más porque eso se va a exponer a público se va a traer el documento definitivo que no lo tenemos y lo van a diseñar los redactores del plan general que ustedes contrataron en base a los criterios que nosotros les hemos marcado y en base a los criterios que pone Consejería lo que se pueda y a ver hasta dónde podemos llegar y se va a exponer a público y a lo mejor hay alguna cosa que ni a mí ni a nosotros nos gusta tampoco y se vuelve a cambiar pero dejenlo que lo hacemos dejenlo que avancemos lo que no me pueden estar pidiendo que avancemos el plan general el plan general el plan general y cuando se trae solamente fijar los criterios para redactar ese documento tampoco los quieren aprobar pues no lo entiendo no estamos aprobando el plan general ni lo hemos aprobado ni lo hemos se va a aprobar lo que se va a aprobar los criterios que son los que nos ha dicho el equipo redactor en base a los informes técnicos de ellos de los técnicos municipales y de Consejería que son los mismos que había que nosotros no tenemos ningún técnico nuevo no hemos contratado ninguno nuevo entonces dejennos que lo llevemos adelante que quieren votar en contra pues voten en contra pero la verdad que no lo entiendo porque aquí no se está fijando el plan general cuando llegue el momento de fijar el plan general entonces cuando llegue el momento si no hay acuerdo que yo imagino que posiblemente seguramente haya acuerdo así que que quede bien claro que lo que se está fijando son criterios para redactar ese documento que de base adaptando ya adaptado a lo que podemos aceptar de Consejería y sí que hay una huerta sí que hay una conservación de huerta señor Miralles pues es la zona donde iba el terciario que lo que la Consejería dice que eso se reserve como huerta tradicional pero para unos le gusta y para otros no pero hay que adaptarlo tendremos que llegar a un acuerdo ahí es donde iba el terciario no se acuerda que al lado donde iban los dos parques del terciario uno arriba y otro abajo al lado de la huerta que es el que elimina Consejería en la CEU 800 pues es así y de ahí lo elimina dice Consejería que tenemos que quitarlo de ahí por eso no lo hemos llevado a la CEU 821 ¿no? entonces pero a uno no bueno no te lo digo se lo digo porque sí que hay huerta se lo digo no no pero vamos a ver yo no le estoy acusando de nada le estoy diciendo que sí que hay que sí que hay huerta tradicional reserva de huerta tradicional que le gusta le gusta la ecología que sí que hay en el plan general pero usted ha votado en contra así que le tengo que decir lo que ha hecho así que pasamos a votación votos en contra abstenciones no hay votos a favor pasamos al siguiente punto mociones 4-1 moción presentada por el Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià sobre revalorización de las pensiones moción presentada por el Salvador Miralles portaveu del Grupo Municipal de Esquerra Unida de l'Ajuntament de Muchamel a la cual es proposa la adopción de següents acords 1. mostrar el nuestro desacord en la decisión de l'executivo de no revalorizar las pensiones 2. instar al gobierno que revalorice las pensiones para compensar la inflación 3. instar a la defensora del pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del gobierno de no aplicar en efectos retroactivos l'obligación legal de revalorizar las pensiones 4. donar trasllad d'aquests acords al presidente del gobierno al ministro de Hicenda a la defensora del pueblo a la ministra de Treball y Seguretat Social a los grupos parlamentarios del Congrés de los Diputados Señor Portavoz que la presentaos que como siempre el primero que la defiende Muy bien, muchas gracias A la hora L'últim 30 de novembre el Consejo de Ministros del Gobierno va aprobar el real decrey que no anava a revaloritzar les pensions de les pensions corresponent a l'exercici de 2012 i per tant que es trobem davant d'una privació de drets contràries a la Constitució per infringir els principis de retroactivitat de les disposicions refractives de drets individuals de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics d'article 9.3 de la Constitució espanyola D'acord que han establert per la llei general de seguretat social les pensions contributives han de ser actualitzades conforme a l'índex de preu del consum acumulat entre novembre de 2011 i novembre de 2012 si aquesta resulta superior per a la revalorització practicada a l'inici de l'any l'actualització de les pensions va ser una de les claus més importants si no la principal del programa electoral amb el qual va concórrer el Partit Popular a les eleccions del 20 de novembre de 2011 i ha estat transgredida en la segona ocasió que se li ha presentat al govern d'adoptar una decisió sobre el principal capítol de despesa del pressupost l'any passat gens només va arribar al poder l'executiu conservador va decretar una pujada de l'1% de les pensions per al 2012 l'incompliment d'aquesta promesa electoral n'hi ha diverses més un i altres en matèria fiscal com la pujada generalitzada d'impostos directes l'augment de l'IVA i l'abaratiment dels cancomidaments mitjançant la reforma laboral el copago sanitari l'increment de taxes universitari l'amnistia fiscal de fet tant el president Rajoy com altres membres del seu gabinet han pronunciat públicament en nombre de ocasions al llarg de tot el 2012 apostant per la compensació als pensionistes i s'han agarrat a la revalorització de les pensions com l'única línia vermella que no estaven disposats de creuar per a la seva austeritat a més el secretari d'estat de seguretat social Tomàs Burgos davant la comissió de seguiment del pacte de Toledo del congrés del 8 de novembre va assegurar que actualitzaria les pensions d'acord amb la inflació de novembre no ha sigut així la decisió d'augmentar en un 1% i en un 2% per a les pensions inferiors a 1.000 euros és insuficient per compensar l'aument de la inflació a la no actualització real de les pensions s'han de sumar les retallades en temes socials els taxes el copago en fi la decisió d'augmentar en un 1% i en un 2% per a les pensions inferiors no aquesta mesura no va aportar la sortida a la crisi així sin a que no te cal sentir i només servirà per disminuir cada vegada més el poder adquisitiu de les pensions és l'únic moltes gràcies Sí, nosaltres vam a votar en contra de la moció i creia que no ibas a dir la regularització de les pensions menores de 1.000 euros perquè, clar aquí decimos el que queremos la moció és que no se habido pensions que sí que se van a regularitzar no con el IPC pero sí el 1% y el 2% todas las inferiores a 1.000 euros se revalorizan pero en su moció por ejemplo no aparece no aparece que diga que se revaloricen todas conforme al IPC bien pero que diga también que hay pensiones que sí que se van a revalorizar no el IPC pero sí el 1% y el 2% que son las mínimas los que cobran menos de 1.000 euros esas sí que van a sufrir esa revalorización repito no como el IPC pero sí que suben las que no suben son las que son superiores a los 1.000 euros pensiones superiores a 1.000 euros si no se hace recaer el esfuerzo en los más desfavorecidos que queda absolutamente claro en segundo lugar evidentemente no es una medida agradable pero aquí ninguna de las que se están tomando es agradable yo me gusta decir la verdad pero cada vez habrá que hacer con las pensiones porque si cada vez hay más gente en edad de jubilación en las perspectivas de vida superior y los que trabajamos somos menos la cuenta es fácil de hacer aquí llegará un momento en que no hay dinero para pagar las pensiones algo habrá que hacer eso es la pura lógica la estimación que se está haciendo si sigue la situación en el 2013 es que habrá que hacer uso ya del fondo de reserva como entenderá todo el mundo y yo no entiendo mucho de esto pero el fondo de reserva es la cajita donde hay que ir ya cuando ya no se tiene de otro sitio en el momento que empezamos a tirar del fondo de reserva también habrá un momento en que el fondo de reserva se ha acabado y entonces no tendremos que decir ya no la repolarizamos ya es que no podemos pagar las pensiones y no me diga ya está el catastrofista ¿no? un previsor si quiere alguna decisión habrá que tomar que evidentemente es una privación de derechos de las personas que no tienen ninguna culpa porque ya están jubilados y no están todos subidas trabajando y ahora que le quitan la pensión es bastante fastidioso pues evidentemente pero las decisiones se toman en función de cómo se van desarrollando los acontecimientos repito algo habrá que hacer porque si bueno lo más fácil de hacer es que se incremente el empleo eso está claro si hay más gente trabajando seguramente no tendrá problemas con las pensiones pero claro este año repito la estimación será de 10.000 euros ya lo que habrá que ir a esa cajita por tanto las decisiones creo que además hoy el Consejo de Ministros va a adoptar alguna decisión también difícil que será la prórroga de la edad de jubilación y el incremento de los años de cotización son decisiones difíciles pero son las que tiene que tomar el que está gobernando no las puede tomar el que no gobierna tiene que tomarlas y cuando las toma lógicamente y son desagradables es porque la ha valorado y porque considera que son los menos perjudiciales de las que puede tomar por tanto nuestra posición en este tema va a ser en contra de la moción Sí, señor portavoz Sí, bueno en primer lugar nos sorprende el discurso tan comprensivo del portavoz del Partido Popular no era el mismo cuando en el gobierno de la nación había otro partido y se tomaban ese tipo de medidas parece que se les ha iluminado les ha llegado la sabiduría y la razón además menos mal que al final después de esa situación o descripción de esa situación tan trágica se ha acordado de que una de las grandes promesas del Partido Popular era la generación del pleno empleo con lo cual también se solucionaba el problema y del señor Rajoy que iba a salir empleo por todos lados incluso el Partido Popular en Muchamel también iba a salir empleo por todos lados bien en cuanto al tema de la moción simplemente decir que nosotros consideramos que lo que ha hecho el Partido Popular con estos millones de ciudadanos es una gran estafa y por eso estamos convencidos que como representantes de los vecinos de este pueblo estafados debemos apoyarles intentar ayudarles para que les den lo que es suyo en consecuencia el Grupo Municipal Socialista apoya la moción Sí, desde nuestro grupo también vamos a apoyar la moción porque pensamos que es un colectivo que está sosteniendo muchísimas familias en este país y que no tiene posibilidad de defenderse me parece que es una barbaridad y por lo tanto estamos a favor de esta moción Ah, bueno señor Puevas Anem a ver Vostè m'ha dit y además me voy a repetir siempre muchas veces que Vostè no es visionario que Vostè no veu más allá del futuro sin embargo sí que endivina que la pensión algún día se acabará No sé No, no lo ha dicho Vostè no lo ha dicho yo Vostè ha dicho que la pensión si anemos a ganar de la cajita se acaben parece que sí que tiene una visión de futuro una llástima que no tenga la visión de futuro de que a lo mejor la Conselleria no va restablir els programes d'empleo pero bueno una otra cosa veo que no n'hi ha diners pero sí que hay diners para rescatar la banca sin ningún problema si le hacen falta 23.000 mejor 23.000 y si le hacen falta 40.000 40.000 sí que hay diners para incrementar el par de l'exercicio sin problemas igual que el de la policía las fuerzas de represión pero para eso no hay problema sin embargo hay problema para los pensionistas hay problemas para mantener los programas d'empleo hay problemas para la educación no hay problemas para la sanidad no hay ningún problema en que los diputados tengan una pensión vitalicia los ministros los presidentes los diputados a partir de 7 años creo que son o de 11 años como diputados ¿bien? ahí no hay problema los ministros deben ser un día ministros de la pensión vitalicia los presidentes del gobierno igual ¿por qué no comencemos a retallar de ahí? ¿por qué no eliminemos el Senado? ¿por qué no eliminemos las diputaciones? mira si habrían diners por ahí para replegar pero el mundo es cómodo mantendrá con este y aquí ataquemos a los más débiles y ya está no me diga que no hay dinero diners pero que no hay simplemente al millón hay que distribuirlos de otra manera muchas gracias ¿alguna intervención más? no yo simplemente dejar claro que lo del pleno de empleo lo prometió Zapatero no nosotros no el Partido Popular simplemente simplemente es un detalle hombre lo que no se puede utilizar es ese argumento que el pleno de empleo lo prometió el PP por favor simplemente pasamos a votación votos en contra de la moción votos a favor bueno perdón si es verdad esperaremos que tome nota no lo he echado de menos se ha ido se ha ido estaba votando sin estar tú perdón Hacemos la votación. ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? ¿No hay votos a favor? Queda rechazada la moción. Pasamos al siguiente punto, despacho extraordinario. No hay. No hay. Y pasamos a ruegos y preguntas.